Fue don Turba de los ferroviarios de Vicuña Maquena y los de una amplia zona de localidades vecinas, atendiéndolos con la misma calidad y dedicación que a los pacientes particulares de su mayor estima, lo que le valió el afecto y reconocimiento de los mismos. Fue cofundadora con otros profesionales y vecinos de nuestro pueblo del Instituto Secundario Juan Pascual Pringles. Allí dictó clases en sus primeros años de forma gratuita en la Cátedra de Anatomía y Fisiología y también en la Higiene en forma interrumpida y continuó dando sus clases en el Instituto, quedando por los últimos años a cargo sólo de la Cátedra de Anatomía y Fisiología hasta el momento de su jubilación, recogiendo el afecto de sus alumnos. Además, con el fin de estimular a los estudiantes para que se inclinara por estudiar la biología y las ciencias de la salud, instituyó, antes de jubilarse, el premio, el mejor promedio en biología de todos los años del secundario, premio que sus hijos siguen aportando hasta la actualidad. Fue durante más de una década presidente del Club de Madres en la Escuela Guido y Hispano, institución educativa donde cursaron a nivel primario sus tres hijos. También presidió durante muchos años la Comisión de Lucha contra la Lepra. Se jubiló de odontóloga en el año 1993, después de 50 años de ejercicio profesional y social en este pueblo que siempre sintió suyo. Ya jubilada, residió unos años más en Vicuña Maquena para trasladarse luego a la ciudad de Río Cuarto. Falleció el 29 de mayo del 2012. Por su memoria sigue latente en todos aquellos hombres y mujeres que tuvimos el placer de conocerla. Agradezco a todos los que hoy se han acercado hasta aquí. Es para nosotros un día importante porque seguimos sumando equipamiento de por de nuestro hospital. Como dije anteriormente, hoy anunciamos, además de la digitalización de las historias clínicas, el odontograma y presentamos el nuevo sillón odontológico. Vaya nuestro reconocimiento a los odontólogos que día a día trabajan en este centro de salud. Quizás debería haber más personas, pero la regla de protocolar y de la pandemia COVID no nos lo permite. Pero deseo hacer saber que la humildad de este acto está cargado de nuestro mayor afecto y admiración. Agradezco especialmente a los hijos de la doctora Cabral por haberle aportado datos para la confección de la biografía leída con interioridad y, por supuesto, agradezco la presencia de Oscar, Ramón y María del Carmen y de sus hijos, nietos de la doctora Oscar Martín, Martín María Constanza, Luciano Ramón, Julián Alfonso Cabral y María Amparo Martínez Cabral por acompañarnos en este momento tan especial. Creemos que recordar a seres, en este caso profesionales, que forjarlo en el camino de nuestro pueblo es mantener viva la memoria y su trayectoria debe ser guía y ejemplo para las futuras generaciones. Es por eso que desde hoy la sala de odontología del Hospital Municipal Doctor Enrique Carrossi de Vicuña Maquena llevará el nombre Doctora Alda Rosa Guido Bono de Cabral. Muchísimas gracias. Realmente me ha emocionado mucho este reconto del currículum, si se puede decir, de nuestra madre y en estas épocas, sobre todo de tanta incertidumbre, de tanta incertidumbre a nivel global, a nivel personal, a nivel de la comunidad que podamos haber recordado y profundizado sobre nuestra madre, nuestra abuela, realmente nos llena el corazón. Mamá tenía un fuerte compromiso, ella fue una gran madre y una gran abuela, por eso están los nietos que han viajado desde lejos. Mamá tenía un enorme amor por mi padre, de quien estuvo enamorada hasta el último día de su vida, pero tenía una pasión enorme por su profesión. Y la profesión fue llevada a cabo absolutamente con un compromiso, como lo dijo, ahora no importaba si la persona era un particular, si tenía una mutual, si era un ferroviario o si era gratuito. Lo importante era hacer bien el trabajo. Se perfeccionó hasta último momento, desde el principio hasta último momento. Hay fotografías de reconocimiento de jóvenes odontólogos que le dicen, le llamaba la atención, que ya casi con 50 años de profesión seguía perfeccionándose. Realmente dejó casi más de 52 años de profesión. Y eso es todo un ejemplo para nosotros, para nuestra forma de obrar. Y también puedo decir, como mujer en esta época, en que se reivindican las mujeres, mamá no tenía un discurso, pero tenía acciones. Que esas acciones, como hija mujer, como madre de otra mujer a la que ella tuvo mucha influencia y de sus nietas mujeres, realmente era una mujer que corría riesgos, pero no de cualquier riesgo, sino esos riesgos positivos, constructivos, que la llevaban a mejorar. Formó parte de una generación de la movilidad social ascendente a través del estudio y del esfuerzo. Ella era hija de inmigrantes, nieta de inmigrantes, y por eso era la nieta estudiante. Y tuvo la suerte de que mi abuelo tuviera cinco hijos mujeres, entonces eligió una para mandar al Colegio Nacional para poder enviarla a la universidad. Y fue mamá. Y después, entonces, dentro de ese Colegio Nacional solo había ocho mujeres. Y más tarde, cuando ya fue a la universidad, fue la segunda promoción de odontólogos de la carrera de odontología dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto es un poco autorreferencial, no sé si por casualidad o causalidad. Ella cursaba en el Hospital Clínica y en la calle Ovil Potrejo, donde después fue la Facultad de Derecho. Y había un aula, el A1, donde Ramón también debe haber cursado. Esa aula, todos los que fuimos a Córdoba, una aula muy antigua, y allí tenía la cátedra de disección, de anatomía, fisiología, y se hacían las disecciones. Cuarenta años más tarde yo le contaba que el aula era rara, y me decían, no, nosotros teníamos clases ahí. Allí ingresé yo, y setenta años más tarde mi hija se recibió en esa aula reformada. No sé si será, esto es algo autorreferencial, pero que tiene que ver con el cariño y con la referencia, y sobre todo con el ejemplo de nuestra madre. Como vos decías, hace un rato, también formo parte de la comisión de este hospital. El desafío era ver qué se hacía en ese tiempo con la gente que vivía en el hospital, que lo había tomado como geriátrico, y fue todo un desafío. Y en el Club de Madres habló con las autoridades, y había organizado los cursos, tenía unos kioscos para vender dinero, y el Club de Madres de la Escuela Guida y Hispano tenía como finalidad poder darles los medios a los niños para generar igualdad de oportunidades. Pero como todo lo hacía a fondo, sobraba el dinero. Y entonces armaron varias aulas donde les cambiaron los muebles de la Escuela Guida y Hispano. Quiero decirles que esto tengo que agradecerle al Intendente, al Secretario de Cultura, que ya es una institución en esta ciudad también, Carlos Guaglio, a todos, al Presidente del Consejo Deliberante, al Director del Hospital y a todas las autoridades municipales, al Secretario de Gobierno, a Hacienda, a todos los que están presentes, porque realmente imponerle ese nombre va a permitir que lo que mi mamá sentía se quede perpetuado. Mi mamá se presentó hasta último momento como la doctora Cabral de Maquena. Y ella sigue siendo de Maquena. Solamente se fue porque nosotros formamos familias en otro lado. Pero ella sigue siendo su amor, su lugar, su hogar, estaba aquí en Maquena. Muchísimas gracias. Aplausos Reflejar las bondades que adornaron las personalidades de mi madre como persona de bien, como una apasionada profesional de la odontología que dedicó los 50 años de su vida al servicio de esta profesión y también como una activa ciudadana en la vida de las instituciones de esta comunidad de Maquena. Yo por eso quiero expresar mi agradecimiento y mi gratitud a mis amigos, al intendente de Roberto Casari, al señor secretario de Cultura, Carlos Aglio, que en nombre de ellos a todos aquellos colaboradores que se comprometieron. Yo recibí muchas veces las llamadas tan amables de ellos para pedirme alguna clase de detalles sobre la trayectoria de mi madre. y ellos no obstante tener una activa y difícil tarea por cumplir, sin embargo, yo recordaba y me llamaba teniéndolo muy presente a esta decisión que habían tomado de hacer este homenaje que honra la memoria de nuestra madre. Yo por eso les tengo que decir muchísimas gracias. Yo sé que mi madre, como cristiano que soy, está presente, está agradecida y está complacida de que su nombre perdure en la sala de odontología de este querido hospital, de este viejo hospital de Vicuña, Maquena. Más aún, siendo este hospital también una institución que lleva el nombre de un profesional, de un ciudadano, de un señor, de un ciudadano de bien, de un médico que también de forma apasionada entregó prácticamente su vida útil para atender a los pacientes no solamente de Vicuña sino también de la región y me consta de que lo hacía en los propios domicilios del pueblo y también en los domicilios rurales. Yo les dejo un gran abrazo, un afectuoso sentimiento y les digo muchas, pero muchísimas gracias por todo lo recibido. Gracias.